Se está trabajando en lo que es la sectorización del Distrito Universidad, en la cual se está acudiendo a cada una de las escuelas impartir pláticas de prevención a los menores de lo que es de 13 a 17 años. Estamos llevando a cabo nueve pláticas con una participación de 2.000 a 2.300 alumnos por semana. Los directores de cada escuela nos han dado la oportunidad de entrar a las escuelas a dar lo que es las pláticas de prevención. Nosotros hemos detectado que hay una problemática grande, pero al entrar nosotros con las pláticas ayudamos a los jóvenes a involucrarse o a ver que hay otras cosas más importantes que los problemas que tienen en el hogar. Por eso es que empieza lo que es la deserción escolar, el ausentismo en las escuelas. Es lo que se pretende, ayudar a los jóvenes a enfocar o a tener un sentido de pertenencia y no desertar de las escuelas. En base a la problemática que se ha registrado en cada una de las escuelas, con el diagnóstico que ya se hizo en ella, es como se empieza a trabajar con los problemas que surgen en cada una de ellas. Las pláticas de embarazo a temprano edad, violencia en el noviazgo, equidad de género y la otra es escuela asertiva. Se está trabajando en lo que es el distrito universidad para continuar con el programa de seguridad pública respecto a la sectorización para conforme vaya avanzando, extendernos por toda la ciudad. Gracias. Gracias.